Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mencionar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sala de nuestro Senado durante esta semana, en concreto la que inició el lunes 26 de agosto de este 2024. Existieron tres sesiones, la primera de ellas, ordinaria, el martes 27, en la cual el primer punto tramitado de la orden del día correspondió al oficio ingresado por el Presidente de la República, mediante el cual solicitaba el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar una vez más la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la conocida como Macrozona Sur. Ese asunto se los consigno en otro video que se encuentra en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo, por si le quieren echar un vistazo. El segundo punto de la orden del día correspondió al proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Esto traía informe de la Comisión de Hacienda y en esta sesión solamente fue tramitado en general, es decir, se votó únicamente la denominada como idea de legislar. Hay que destacar que partes de esta iniciativa requieren para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. En este caso, el proyecto fue respaldado por 31 votos a favor, hubo 4 en contra y 5 abstenciones, por lo cual vuelve a la comisión para ser objeto de indicaciones. El tercer punto de la orden del día consistió en el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen aquí en la pantalla que se encontraba en primer trámite constitucional que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Esto traía segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y se debía tratar en esta sesión en particular, es decir, la idea de legislar ya había sido respaldada por la sala de esta corporación. Hay que considerar de que partes de esta iniciativa requieren para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Y en esta sesión, el proyecto fue respaldado por 26 votos a favor y 2 abstenciones, por lo cual avanza hacia nuestra Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. Y el último proyecto de ley que fue discutido y votado en esta sesión fue aquel que se encuentra en segundo trámite constitucional que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Esto traía informe de la Comisión de Educación y de la Comisión de Hacienda, siendo también en esta oportunidad solamente votado en general. Siendo respaldada la idea de legislar por 30 votos a favor, hubo 1 en contra y 4 abstenciones, por lo cual vuelve a comisiones para ser objeto de indicaciones. Y posteriormente se votaron proyectos de acuerdo, que se los consigno en otro video por si le quieren echar un vistazo. Durante el miércoles 28 de octubre existieron dos sesiones de sala. La primera de ellas, Extraordinaria, en la cual en primer término hubo una tabla de proyectos tramitados en fácil despacho. Siendo el primero de ellos aquel de acuerdo, iniciado en mensaje por el presidente de la república, que se encontraba en primer trámite constitucional, que aprueba el acuerdo que crea la Fundación Internacional Unión Europea ALC, firmado el 25 de octubre de 2016 en Santo Domingo, República Dominicana. Esto traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, siendo discutido tanto en general como en particular a la vez, y siendo respaldado por 29 votos de manera unánime. Por lo cual avanza hacia nuestra Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional, en los mismos términos por los cuales lo aprobó la comisión. El segundo punto de la tabla de fácil despacho consistió en el proyecto de acuerdo, también iniciado en mensaje por el presidente de la república, y que también se encontraba en primer trámite constitucional, que en este caso aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado por canje de notas el 27 de julio y 11 de agosto de 2023, que modifica el acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos de América, en materia de educación cooperativa, suscrito en Washington el 26 de febrero de 1997. Esto traía informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, y también fue discutido tanto en general como en particular a la vez, siendo en esta instancia respaldado por 30 votos de manera unánime, avanzando también rumbo a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. El tercer punto de la tabla de fácil despacho fue el proyecto de ley, que en este caso se encontraba en segundo trámite constitucional, que instituye el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre la Vasculitis. Esto traía informe de la Comisión de Salud, y al ser un proyecto de artículo único, pudo ser tramitado por esta corporación tanto en general como en particular a la vez, para evitar un segundo paso por comisiones, siendo respaldado este tema por 32 votos a favor y una abstención. Ello fue en los mismos términos por los cuales lo hizo la Cámara de Diputados en el primer trámite, estando en condiciones de ser promulgado por el presidente de la República. Y el cuarto punto de la tabla de fácil despacho consistió en el proyecto de ley, que también se encontraba en segundo trámite constitucional, que en este caso declara el día 4 de julio de cada año como el Día de la Defensa de la Salud Digna. Esto también traía informe de la Comisión de Salud, y era un proyecto de artículo único, siendo en este caso respaldado al suscitarse 36 votos de manera unánime. Y esto fue en los mismos términos por los cuales lo hizo la Cámara de Diputados en el primer trámite, por lo cual es despachado por el Congreso Nacional y el presidente de la República podrá promulgarlo. Dentro de la orden del día, solo se discutió y votó el primer punto, que era el proyecto de ley que se encontraba en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia, por parte de la Dirección General de Aguas. Esto traía informe de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, siendo un proyecto de artículo único. Hay que decir de que partes de esta iniciativa requieren para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. En esta instancia, este proyecto fue respaldado por 29 votos a favor y existieron 8 abstenciones. Ello fue con modificaciones en relación a lo aprobado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, por lo cual deberá volver a ella para un tercer trámite. Y posterior a esa sesión extraordinaria, se suscitó una sesión especial, la cual tuvo como finalidad la de recibir la cuenta pública del Ministerio de Medio Ambiente acerca del estado de avance del Programa de Regulación Ambiental correspondiente a los años 2022-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo quinques de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!